La propuesta de valor es cómo ayudamos a un grupo de personas con nuestro producto o servicio. Tiene que estar muy bien enfocada a dar una solución a un problema real en nuestro mercado. Y tenemos que tener en cuenta que tiene que tener unos buenos valores y propósitos que enganchen a nuestro público objetivo.